Estamos en las simulaciones ya Bueno chicos, aquí estamos ya en las primeras simulaciones de WrestleMania Backclass Que ya, hoy ya podía hacer en directo Y tenía ganas ya de hacer estas simulaciones Voy a hacer las más interesantes solo hoy Voy a hacer esta, la triple amenaza por el título de Fubino de Rock, como estáis viendo ahí Que me gusta que sea una triple amenaza, la verdad Y tenemos a Rhea Ripley, la campeona Luego tenemos a Asuka, que era la retadora Que era como la revancha de WrestleMania Y al final se ha metido Chardot ahí Al final tanto existe y Chardot, pues Sonya Deville ya la ha metido en este combate Es que me parece bien que haga una triple amenaza Aunque no te he sentido el nombre que le han puesto, Rhea Ripley Backlash Porque no hay ningún combate de Rhea Ripley así de revancha Pero bueno, así lo han hecho esta vez, no sé Para que no lo sepa estoy en directo ahora a mi canal en el Twitch Pero vamos a hacer directos por allí de esto Y para que os estais viendo en Youtube, dejad un buen like y suscribiros al canal Si os gustan las simulaciones Y ya si tampoco hacía simulaciones aquí Este tío se estaba ahí con el FIFA, ahí subiendo FIFA Y ya tocaba subir simulaciones ya Este es Chardot Y quiere volver a ser campeona Como la reina que es, como dice ella No se pasa el título ese Después tenemos a Asuka Que perdió el título en WrestleMania contra Rhea Ripley A mi fue un buen compate ese Ese combate de Rhea Ripley fue bastante bueno Y yo de aquí, pues no sé, la verdad que estaba bastante difícil Yo creo que tendrá Rhea Ripley O ganará a Chardot, una de dos Mis opciones son esas, o Rhea Ripley o Chardot Asuka no creo que gane Asuka el título otra vez, no sé Se ve muy raro que perdiera el título tan pronto Rhea Ripley, yo sí Vamos a ir pasando a la entrada Que bastante larga Ahí tenemos la campeona Ah, debutó antes de Rhea Ripley y Rhea Ripley, ya le campeona ya En NXT le costó más ahí, pero bueno A mi Rhea Ripley me gusta como luchadora Me gusta lo que hace Ahí la rockera Vamos, espallado Ahí está, estoy sufriendo el de Rhea Ripley Ahí vamos, va Que hoy ya tenía ganas de hacer las simulaciones ya Vamos a ver si meterán en título Intercontinental o no Que hasta mañana no se sabrá A ver qué hacen con eso Yo creo que sí Ya que no sé si pondrán en combate de Seymus Ya que han vuelto a caryo de Seymus o no Todavía en rock, así que no sé, no caerán al final ahí Si pondrán más combate de Seymus o no se viene más class Por el momento yo voy a hacer los que están confirmados ya Y que vamos con este Pues si lo terminan de rock Yo soy Rhea Ripley y a ver A ver si puedo ganar con ella, va Quiero tener el título Opa A ver me levanta ahí Opa, te vas a mirar tú La Charlotte A ver me levanta, va Venga Ojo, ahora una llave para la Aska ahí Cuidado, bueno, no creo que se rinda Vamos a poner un front ahí Ojo Uy No, y sufre esto, que me hace Uff Quita, quita Voy para afuera Ahí, dale, la Charlotte, dale La Aska, uff Uy Tío Bueno, yo que tengo una ciudad directa de estos, eh Desde la FK20 Uy, me deja ahí, en serio No es para que me colgas así, tú Me ponemos boca abajo Uy, pa Ya sé que la semana pasada La semana pasada estuve haciendo directo de FIFA Porque no había otra cosa que hacer, la verdad Aquí Y ahora, como ya se acercan los simulacras, pues me apetecía hacer directo de esto, de simulaciones ahí. Uy, para atrás. Ha llevado un par de días sin jugar a los K20. Están jugando a otro juego que hay aquí en Play Store ahora, que pusieron el nuevo, ahí gratis. Hay uno que es de una isla, no sé qué. No sé si lo conocéis de juego. Pues están jugando a esos juegos estos días. Hay que estar perdido en una isla y tienes que salir de la isla y cosas así. Y sobrevivir ahí en la isla. Ah, no está mal para la Play, ese juego. Uff. Y por eso no he hecho directo de FIFA a esos días tampoco. Están jugando a eso. No sé si hacer directo de ese juego o qué. Me lo pensé en hacer directo de ese juego, a ver. Venga, levanta. Vamos, ahí. Bueno, también podéis dejar la view aquí en el directo, si te inscribidos. Que no cuesta nada dejar la view. Ponéis en selección del directo y ya está. Y eso ayuda mucho la view, también. ¿Qué tal, single play? ¿Qué tal, cómo vas? Ahí. Uy, se me ha parado aquí en directo, ¿eh? ¿En serio? Ojo, espíritu. Para las caramadas, mía. Vamos, levanta. Ustedes dicen, está tú. No se levantaría el replay. Ojo a la cuenta. Uno. Dos. Uff. Se me ha parado aquí en directo, tío. La tablet, no sé por qué. No sé si es por la play o por el wifi, pero se acabó para ver el directo ahí. Aquí en el móvil me va bien, el directo en el móvil. Tío, ¿por qué no se levanta, tío? De verdad, ¿tanto le cuesta levantarse ahí? Mira ahora ahí sentado. No, no, rabia. Que me dejan ahí sentado ahí. Y después se vayan a pegar a la otra, tío. No sé por qué juego hace eso, pero bueno. Bueno, la puerta se ha abierto. A ver, voy a montar a cerrar la puerta. Ahora, ahí estamos. Tú, Charlo, ven aquí. Tío, no puedo hacer nada, no sé qué pasa. Le he hecho poco, eso. ¿Cómo haces tú? Se me ha cerrado ahí. Uff. No he hecho casi nada, tú aquí. Parece que Charlo va muy fuerte, Charlo está aquí. Ojo, figura 4, ojo. Cuidado. Ahí va Charlo. ¿Se puede salir de ahí? Uy, 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 uy. No, 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 no. No, 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 no. Uff. Vale, vale, salió. Menos mal. Se le dio de la figura 4 de Charlo está ahí. De la llave de su padre, de Rick Flair. Esa llave mola. Es complicada ahí, pero mola ahí. Es que vinieron a por mí, tú. Hola. ¿Por qué vinieron a por mí pegarlos ahí, hombre? Ven aquí. Está bien, hombre. No puedo hacer nada yo en el combate, tú. Es campeona. Vamos ahí. Uy. Quita, hombre. Ojo, suplex. Ahí estamos. Vamos a ver, intro. Uno. Uy. Uy, te alcanza. A por Charlo, a por Charlo. Uy, pero corre. Ah, no, no tienes tamina, tú. Te alcanza ahí. Uy. Fue a por Aska. Mira que está ahí. No, pero a por Aska, hombre. Ya sé. No tiene que hacer el juego, tú. Se cambia ahí a Charlo. Nada, tío. No puedo hacer nada de este combate. No sé qué pasó hoy. Se me ha pasado con Real Ripley, tú. No puedo hacer casi nada. Quita, hombre. La paramos ahí bien. Vamos a otro suplex ahí. Ojo. ¿Tengo remate o qué tengo? Momento personal tengo. Y me lo para, como siempre. Ah, yo también se lo paro. No es que me vaya a hacer ahí. No, tío. Me llevo a detrás Charlo, tú. No, tío. Bueno, también podéis seguirme por Twitter. Si no me seguís por Twitter. Yo siempre lo he hecho cuando hago directos allí. Uf. Podéis como ando a Twitter y os va a mi Twitter, eso. Ahí. ¿Qué hace? ¿Qué hace el juego? Tío, apretó ahí y no he hecho, no. Me lo paran todo, eh. Me lo están parando todo hoy. Esta, esto no sé por qué. Ven aquí. No está bien, hombre. Ahora. Sí. Aska, ¿dónde más? Ven aquí. Quita el abrito en el medio. Bueno, eso sí, sí. Esa es mi historia de Instagram de la noche. El abrito de Nexty, tú. Saltando ahí todo. Medio curioso eso de abrito, tú. La verdad es que veo eso, creo. De un abrito ahí que se ponga en medio del combate y saltando. Y esquivando a los luchadores. Me interesa por ahí mi Instagram para que vayáis allí. A verlo. Por si no me seguís por allí, por Insta. Ojo ahí. Se viene. Ahora sí. Se viene el suplex. Se viene. Se viene el suplex de Diary Play ahí. Aguantando a Charlotte. Para que veamos la fuerza que tiene. Y pum, va. A ver. El abrito no lo ve. Me aprovecho ahí de las cuerdas. Uno. Dos. Uy, casi, casi. Uy. Ya, ya estoy. No hago más, tú. Al principio del combate no puede hacer nada. No sé qué pasaba. Eh, no, no. Eso ya ve, no. Eso no. O sea, es el remate de Aska, tú. Uy, ven aquí, Aska. Ven. Que no, Aska, que no. Vamos a ganar, tú. Ya, otra vez, venga. Otra vez. Uy, ¿qué pasa ahora? Estoy aquí, eh. Toma. Ojo, Speer, que se lleva tú, Aska. Ven aquí. Y toma, para ti también, ahí eso. Vamos a seguir con el remate, va. Quiero terminar con esto ya. Venga. Y toma. Ya, bombazo, tú. Va, va. Me da cuenta. Aprender que te va a jugar a Charlotte, venga. Uno. Dos. Y tres, ahí estamos. Le tenemos el título femenino negro, vamos. No, ni tan mal, eh, para empezar. Empezó así, un poco flojo, pero han terminado ganando el combate. No, pues nada, ya sabéis, si os ha gustado, dejad un buen like y suscribiros al canal. No, 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 no. Esto lo subiré a YouTube también. Ya sabéis, soy video en YouTube. Si no pasa nada. No sabéis, que los videos en YouTube los subo a las 5. Cuando subo vídeo A las 5 de la tarde Para que estéis por aquí que lo sepáis Cuando subo vídeo Y pues si no me seguís por YouTube ya sabéis Seguiré por allí también Que no cuesta nada pasarse y dejar un like ahí Ahí está, os pongo mi comando YouTube ahí Bueno, es igual que el canal de Twitch así que Bueno